...por esta temporada la vacunación contra la neumonía, ¿no? ¿Qué tipo de vacunas se está aplicando aquí en este importante hospital regional? Bueno, buenos días. Es la estrategia de inmunizaciones. La estrategia de inmunizaciones abarca lo que es todo lo que es vacunación. Tanto como hay niños recién nacidos, niños menores de 5 años, adultos y adultos mayores, ¿no? La vacunación es extensa para todos. Pero tiene algunos parámetros que tenemos que seguir de acuerdo a la norma técnica que establece el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son estos parámetros? En el caso de los niños menores de 1 año, ellos reciben la vacuna de neumococo. La vacuna de neumococo las va a proteger contra las neumonías severas, contra las neumonías graves. Recordemos que los niños que son menores de 1 año, o niños también menores de 9 meses, ellos hacen un refrio, no hacen refrio como niños de inmediato pasan a la neumonía grave. A la neumonía y neumonía grave. Entonces, para proteger a estos niños y evitar las muertes por neumonía, tenemos lo que es la vacuna neumococo. Es una vacuna que se coloca a los 2 meses, a los 4 meses y la tercera dosis es al año. Colocándole estas tres vacunas va a garantizar que su niño no sufra de lo que es la neumonía grave. En el caso de los niños que son de 2, 3 y 4 años, en este caso de los niños solamente reciben los niños que tengan alguna enfermedad crónica, que nosotros le llamamos niños comórbidos, con alguna patología, sea obesidad, sea algún problema de cáncer, niños expuestos de VIH, niños que tengan asma, o que tengan alguna patología crónica que afecte a su sistema inmunológico. Entonces, estos niños son niños que en cualquier momento, por tener un sistema inmunológico depresivo, puede hacer una neumonía el tener esta enfermedad. Entonces, en ellos sí se vacuna. Se vacuna una sola dosis al año, lo que es neumococo, a los 2, a los 3 y a los 4 años. Se vacuna a todos los niños. Y también se está vacunando contra la influenza. La influenza, recordemos que tiene tres cepas. La influenza tiene la gripe estacional, tiene el H1N1, el H2N3. Entonces, al vacunarlos a los niños que no están contemplados dentro de la norma por neumococo, niños de 2, 3, 4 años, al vacunarlos a ellos, estamos evitando que hagan un rastro común, una gripe estacional, y por ende, que se compliquen con una neumonía, ¿no? Entonces, también es importante. En el caso de los adultos mayores, en el caso de los adultos mayores, que también son una población en riesgo y población que está expuesta, para ellos es la vacuna contra la influenza. Para ellos, el Ministerio de Salud no contempla lo que es la vacuna neumococo, pero sí contempla lo que es la vacuna influenza. De igual manera, al obtener estas tres cepas antes mencionadas, evita que se complique con una neumonía o una neumonía grave, y también evitar que corra riesgo de muerte. Recordemos que los pacientes adultos mayores que hacen una neumonía pueden ocasionarle la muerte, de igual manera como los niños. Otro interrogante que también nos hacemos es en el tema del abastecimiento de las vacunas y la calidad de las mismas. ¿Qué nos puede decir? Y la garantía que puede, digamos, brindar la vacunación adecuada y en el tiempo especificado. Ok, lo que es el abastecimiento lo tenemos. Tenemos al 100% porque nosotros realizamos una programación en el año, de acuerdo a la población que tenemos. Entonces, ahorita nosotros estamos abastecidas en lo que la vacuna neumococo e influenza tenemos garantizado para cumplir las metas y también para proteger a la población que está contemplada dentro de la norma técnica. En lo que es el buen almacenamiento y las buenas prácticas que realizamos para el mantenimiento de estas vacunas, nosotros tenemos equipos especializados. Las vacunas ya no se utiliza en la refrigeradora que antes tenían. Son unos equipos aislay que son equipos conservadoras de vacunas que nos garantiza tener una temperatura adecuada que es de 0 a 8. Entonces, estos equipos garantizan, es más, estos equipos cerrados, habiendo un terremoto, algo que ya hemos sufrido, estos equipos garantizan hasta 72 horas cerradas que las vacunas están bien conservadas. Entonces, invoco a la población a que asista a los centros de establecimiento de salud, centros de salud, hospitales, a acudir a vacunarse. Tenemos las vacunas para toda enfermedad que contempla el Ministerio de Salud y es la única forma de donde van a encontrar garantizada y que la vacuna, cuando ingresa al organismo, hace la reacción adecuada, las reacciones esperadas. Nosotros no tenemos lo que es los equipos antes de refrigeradora, está prohibido ya tenerlos porque existe una norma técnica que es cadena de frío, es donde nos especifica los parámetros en donde tenemos que tener la buena conservación de vacuna y los equipos que nos han enviado son equipos nuevos, son equipos solamente de uso exclusivo de vacunas. Entonces, hay mucho que se dice lo que es clínica, lo que es consultorios particulares, no ofrecen una cadena de frío adecuada. O sea, no se puede exponer a la población a vacunarse cuando no sabemos si tiene una buena cadena de frío y si esa vacuna está en óptimas condiciones de hacer efecto dentro del organismo. Recordémonos que las vacunas son biológicos, son en algunos casos son cepas vivas, en algunos casos son cepas muertas, que al ingresar al organismo tienen que hacer una reacción en el sistema inmunológico. Entonces, si no está esta vacuna bien garantizada dentro de los parámetros de cadena de frío y la temperatura adecuada, no va a ser efecto. Estamos colocando a nuestros niños o a nuestra población, se está colocando por demás. Entonces, invocamos a la población a que acude a los centros de salud. En el hospital regional, el consultorio de vacunación está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El horario es de corrido, la atención y la vacunación es totalmente gratuita. Para todo grupo etario, la vacunación es gratuita. Las personas que acuden no tienen que pagar absolutamente nada. Es más, no solamente en el hospital regional, sino a nivel nacional, la vacunación es gratuita. Lo establece sin la norma técnica 080 del año 2013 y lo establece también el Ministerio de Salud. ¡Gracias!